Tiempo. A ver chicos, continuamos. Continuamos. Rápido. Nos cuenta nuestro último sistema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, tú, Eric, Esther, yo, César, Osam, Yo, Bally. Cuando ustedes van a la tienda y compran un tablo de leche y se sabe los días. ¿No? ¿Está bien? El parro es el que se volvió para ti. ¿No? Vamos a ver. Esto de ahí es un sólido. Es un sólido que la apología lo ha mojado y tiene un nombre. Se llama cilindro. ¿No? Es el sólido que tú tienes ahí a continuación es un cilindro. ¿Ya? Mi asunto, me trae mi asunto. Ya, como tú quieras. Se llama cilindro. ¿Ya? Pero ¿cómo le dimamos el cilindro? ¿Ya? La forma de generar el cilindro es de esta manera. Tienes este parro de la regla. Acá mi parro y la cifra, ahí. A este parro tú le pones moja de cuaderno, así. y moja de cuaderno, así. A ver, es una hoja de cuaderno que tú lo has pegado. Ahí está. Tiramos el parro. Lo que vamos a hacer es tirar. Algo a tirar. Sí, a tirar, a tirar. A la cual tirada, a la cual tirada, más que menos se va a quedar. Acá abajo, también, entonces. Ahí. Aquí te va a quedar. Y tú lo haces tirar. Ahí. Y vas a tirar. Hasta lo que piensan. A la que le diga esto, va un poco acá, todo el cilindro. Bien. Pues acá también vamos a ir allá. Profe, por abajo también, ya. Ahí. Por el cilindro. Ahí. ¿Está bien? Ya. Profe, porque si no ha originado todo el cilindro, precisamente ha originado esta línea de atrás, Profe, eso va a ser llamado ¿qué? ¿Por qué? Generativo. Lo vamos a llamar generativo. Profe, abajo es un círculo. Va a formar un círculo. Un círculo, Profe. Sí. Donde estos termóbulos. ¿No? Del centro, a alguna parte de la cilindro, es el grado. Y esto no es un círculo, es el grado. ¿Qué es lo que pasa? Profe, mira. En este lado, ¿qué? Y acá podemos hacer lo mismo. Este es el círculo, en este nuevo momento, que está por acá también. Y también la de este. Claro, es un círculo joven, ¿no? Por estética, su círculo tiene que ser igual tamaño en el círculo. Por estética, arriba del círculo, la capa de arriba con la capa de abajo tiene que ser igual. Por estética, ¿no? Es un círculo, porque está bonito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir cuando te damos y te den guía? El círculo. Este va a ser que van a solicitar. Igual que en el círculo, en el círculo, en el área lateral, todo este círculo, y lo vamos a colocar. Me van a querer, como ustedes, ya, que es parte, lo puedo hacer, pero voy a perder bien. Y ya no sé ahora. La profe, en el área lateral, área lateral, o área de la superficie lateral, ¿cómo se calcula? A ver, a ver, a ver. Para que me entiendan. El área lateral, entonces, hay que tener todo el contorno. No se configura ni el círculo, ni el círculo. Eso no es nada. Solamente el contorno. O sea, en otras palabras, la envoltura que rodea, ¿no? Leche Gloria dice, ¿no? La marca. Esa envoltura que rodea es de mamás que están teniendo la visión. ¿Cómo fue? Si usted agarra con un cuchillo y lo corta, agarra con un cuchillo o una cuchera, cortas a la envoltura en esta parte y lo abre, lo abre, pero hace que vea esta envoltura así, abierta. ¿Cierto? ¿Y quién es esta longitud? Mirá. Esta longitud en su envoltura ¿quién es esto? ¿Quién es esto? Precisamente a la luz es todo de esto? Pero esto es donde lo cortamos bien. Acá es donde se la corta. Ah, pero es que la envoltura es toda esta área. Sí, es un rectángulo. Es un rectángulo. Donde esto de acá viene a ser la generación. La generación. Entonces, esto de acá es el perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2 y 7. Por acá. Así se calcula el perímetro de la circunferencia. 2 y 7. 2 y 7. 2 y 7. Listo, profesor. El área de un rectángulo va a ser 2 y 7 con altura. De ahí viene la fórmula. Coge el área lateral y va a ser igual. 2 y 3. Y a eso por la altura. La altura es qué. La altura es qué. La génera es qué. ¿Está bien? Esa es la altura y es el mínimo. Y el área total es mucho más fácil. O lo más trabajoso es la porque el área total sería tu engolcura de sumar el techo y el piso. Los dos písimos. Dos písimos. ¿Está bien? Ah, usted ha tenido el área total seguido. Área lateral más el doble del área de la base. O sea, el área del círculo. Son dos multiplicaciones. O no hay las problemas con más para fortalecer la idea de más o menos más menos que quiera resolverlo. Buscamos problemas reales. Dice 8. 8. 8. ¿Qué dice el número 8 del libro? Dice 8. 11. 12. 18. 20. 16. 16. 19. 20. 20. 21. 20. Y el radio de la base, acá está el físico, y el radio de la base, está en el que está medido. La confederación se va de 2. ¿Qué más? Cálcula el área de la etiqueta. El área de la etiqueta. No, es un caso de esto. El área de la etiqueta, el área lateral. El área de la etiqueta es el área lateral. Si tú no calculas el área lateral, acá está. 2 y. El radio, ¿cuánto es? Bajo. 2. ¿Qué? ¿Cuánto es el que? La altura, la altura, acá está. ¿Viste? Ya está. 2 y por 2, 2 y 3. Así es la fórmula. Algo por los 2, pero no es 4 que se puede multiplicar. Y la llapa, ¿cuánto es? ¿Y esto es 1? 3 y 3. ¿En el número? Así, hacia el sentido de 2. ¿Vale? Así, hacia el sentido de 2. Eh, 11, a ver, 11. A ver, ¿qué dice el 11? ¿Qué dice que es 11? En el número 11, es algo parecido a lo que estoy diciendo, pero hay algo diferente, profe. ¿No? Oye, mirá mi ámbito, ¿qué dice que es otro ámbito? ¿Qué dice más? No te hagas problemas, todo lo que está aprendiendo, si me está acá la fecha, si te haganlo acá. No te hagas problemas, no te hagas noche. A ver, ¿qué dice el 11? En la figura que no está en el sentido de la línea lateral por el ejemplo, y me da, me da todo el lado siguiente. Profe. Acá me da el centro, profe. Ahí está el centro del círculo del bar. Por este centro, profe, acá está una línea. Y en esta línea de la cálcula hasta acá, me da un ángulo de apertura. Este ángulo dice que vale 37 grados. Este ojito vale 37. 90 grados por acá, por acá. Entonces me da y me dicen que estas me dicen que es igualito a la cálcula. ¿Y ahora qué hago? Ahora, solamente me da un trozo. Te he dicho que me voy a enseñar a la cálcula. Me pide más de la cálcula. Así, ¿y ahora qué hago? Primero vamos a utilizar el ángulo. Triángulo notable, chicos. Recordamos, ¿cómo es el triángulo notable de 37? 37.3. 53.4. 90. Y así es el notable, ¿no? 3, 4, 5. O sea, esto vas a aplicar acá. 37, mira. 53, mira. Y lo hace. Cuánto es todo lo que sea. Y ese diagonal sería así. Profe, corrija, está mal. ¿Por qué? Dice el ángulo que es el 6. Allá, multiplica. Por 2. Por 2. Por 2. Listo, profe. Si todo esto vale 8. Esto de acá, profe, ¿cuánto es? Profe, esto del centro a la circunferencia es mi radio. Del centro al ojo lado también es mi radio. Profe, de acá lo puedo deducir. Yo puedo deducir de acá. Que R más R, 2 R. R más R, 2 R. Esto de acá es la misma longitud de acá. 8. O sea, profe, mi radio vale 4. Mi radio vale 4. Y como ya encontraste el radio, ya salió todo. Profe, hay una palabra que dice 2, 5. 1, 2, 5. El radio acaba de calcular. Lo hace. Profe, generatriz. Profe, la generatriz generaba desde el comienzo. 2, 6. ¿Qué está bien? 2, 4, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6. Sí. ¿Está bien? Aquí se hace este ejercicio. Con su cabrilla. Y mi doctora, me llama la guía al repaso. Se llama la guía. Mi seco, mi cabrilla. Tiene que tener mi seco, mi seco, mi seco. Si usted dice que va a estar bien, se dice ya. El volumen. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? Pues el volumen de un cilindro es un carro de leche. Está todo lo que existe. Todo lo que existe en un carro de leche, el color de integrado. Esto es el contenido que va a hacer. Todo lo que existe. ¿Cómo se calcula? Multiplicando el área de la base. En este caso, el área de la base es un círculo. Profe, ya. De frente, no más. Fórmula. O sea, si usted quiere trabajar con forma, coloca tu fórmula. Por ejemplo. Profe, el área de un círculo. ¿Cuánto es? El área de un círculo. Allá. El área de un círculo es pi por rango al círculo. Allá de un círculo. Entonces, el área de la base lo vamos a multiplicar por la altura. Por la altura de la género. ¿Listo? Esto va a ser raro. Si r al cuadrado, por círculo. ¿Listo? Y con esto, vamos a tratar el número 7. El número 7. Vamos a resolver el 7 en el cual se pide en volumen. Y con esto cerraríamos nuestra clase de 10. Por fin. Número 7. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, nada, nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El volumen propio. ¿Y el volumen t? El volumen t. Pi. Ahí está tu formilita. Pi r al cuadrado multiplicado por la géneratriz. A ver, ¿cómo es pi? Ahí está. R. ¿Eso es el radio? R al cuadrado. Multiplica con la géneratriz. Creo que la géneratriz es esa. La altura. Ya, multiplicita. Dos al cuadrado de cuatro. ¿Por qué es el centro? ¿Va? Cinco. Sería. Tu respuesta. Listo. Cinco. Fin. Voy a terminar de llamar lista para poder regularme. Llamando asistencia a todos ustedes. No se me lo digan a ir. Llamo asistencia. Semanas 15. Ya. Leonela Codros. No será. No sé qué será. Luis Díaz. ¿Se encuentra? Luis Díaz. ¿Esto es mi hija? No está mi hija tampoco. Luis Díaz no está. Mi hija tampoco. ¿Se encuentra? Flavio Quistel. Yanelí Junta. Lealuz. ¿Se encuentra? Lealuz. ¿Y tampoco está bien? Sándor Matías. ¿Existe a todos? Presidente de la Isla. Gracias, Sándor. Estef Mendoza. ¿Este está la señorita? Presidente. Gracias, Sándor. José Rodríguez. ¿Está bien? ¿Está bien? Flavia. ¿No está? Eric Tangama. ¿Se encuentra? Y que está acá. Presidente de la Isla. Ahí está el chino. Lucerito Villanueva. Presente. Ahí está. Gracias. Yobalí Lengla. ¿Se encuentra? Presente. Ahí está. Sobalizo. Sobalizo. Bien. Bien. La próxima semana. La próxima semana. Tiene que estudiar. ¿Qué va a venir en examen? Tiene que ser geometría. La semana pasada. Que no hubo tarea. Esa clase. Y esta clase. Las dos clases. Me va a ganar. ¿Está bien? Estudiar eso. Respostar los ejercicios. Por favor. Los videos que dan los videos. Resuelvan. ¿No? ¿No se den bien los ejercicios resueltos? No. Resuelvanlo. 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 Con esta luz. Estas dos clases. No van a venir. Porque están en este caso. ¿Ya? Listo. Cuídense. Bye, 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 bye. Gracias.